La escala de Mi menor natural tiene la siguiente estructura interválica, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re y Mi. Si miramos esta escala podemos entender que ya dentro de esta estructura que es bastante plana podemos encontrar una sola alteración y para este caso es Fa sostenido. Es importante llamar o entender que esta alteración es como tal o hace referencia a Fa sostenido. Esta va a estar estandarizada dentro de la escala de Mi menor y siempre la vamos a encontrar a través de los diferentes argumentos como Fa sostenido. Si miramos con detenimiento las armaduras de la armadura de clave, es decir, lo que me indica la tonalidad de una partitura, está siempre a la derecha de la clave musical, siempre al inicio de la partitura. Podemos entender que si aparece un sostenido, inmediatamente la vamos a referenciar o a la escala de Mi menor natural, es decir, que esa partitura está escrita en la tonalidad de Mi menor natural o en su defecto en la tonalidad de Sol mayor. ¿Por qué en su defecto en la tonalidad de Sol mayor? Si comparamos ambas escalas vamos a entender que solamente en su estructura tienen una sola alteración que es Fa sostenido. Si miramos, por ejemplo, entonces, me olvido aquí referencia a esta escala y si la miráramos a través de Sol, vamos a entenderla de esta manera. Si miramos como tal o comparamos ambas escalas, miramos que tienen esta alteración, Fa sostenido y Fa sostenido. ¿Por qué pasa eso? Porque estas escalas entonces son relativas, son escalas que a su vez comparten la misma cantidad de información o, dicho de otra manera, las mismas estructuras, empezando desde su nota tónica, de sostenidos o bemoles. De hecho, de esta manera, debemos siempre, nuevamente reitero, de llamar Fa sostenido a esta segunda nota o segundo grado de la escala porque siempre debemos entender qué pasa al igual que en la escritura. Siempre las palabras van a tener una escritura propia, inclusive si en algún momento cambiamos alguna de las formaciones o de las letras que conforman esa palabra, vamos inclusive a cambiar su significado. Lo mismo pasa en la música, si cambiamos alguna de esas notas en cuanto a su nombre, va a tomar una estructura diferente o errónea. Entonces, es por ello. Ahora, lo siguiente sería hablar acerca de la digitación. Tenemos entonces, para la mano izquierda, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tres, dos y uno. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y con la mano derecha tenemos, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nuevamente, cinco, cuatro, tres, dos, uno, otra vez tres, dos y uno.